hola qué tal bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina tejidos y amigos y hoy voy a comenzar la serie de tutoriales en relación a lo que serían las vueltas acortadas a través de estas vueltas acortadas yo puedo generar efectos maravillosos en los tejidos más que todo en los suéteres yo puedo tejer de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo incluso puedo tejer suéteres por separado o sea es delantera espalda manga y manga toda suelta y después coser pero generar estos movimientos maravillosos utilizando esa técnica que se llama vueltas acortadas puedo hacer arcos cóncavos convexos dependiendo la cantidad de puntos que yo quiera involucrar y obviamente dependiendo el efecto que yo quiera generar todo esto a través de esta técnica que se llama vueltas acortadas ven que yo acá tengo efectos curvos efectos de óvalo incluso puedo generar estos efectos en diagonal para un lado diagonal vamos a sacar este diagonal para el otro lado incluso puedo hacer este un efecto de onda similar a una espiral que también está genial pero todo se hace a través de lo que serían las vueltas acortadas que importan importa mucho cómo trabajo yo con la técnica de vueltas acortadas en este caso yo voy a utilizar agujas sueltas porque me preguntaron mucho por qué no utilizo agujas sueltas y siempre utilizo las circulares simplemente utilizo las circulares porque están en mi mesa dando vueltas pero en realidad yo tengo un millón de agujas ya sean estas de aluminio de todo tipo dando vueltas por toda mi casa básicamente yo voy a arrancar con algo muy sencillo que va a ser primero una diagonal diagonal para un sentido diagonal para el otro sentido y después voy a comenzar a hacer estos efectos que son un poquitito más avanzados pero ustedes se fijan hay muchos suéteres ya que vienen con esta forma e incluso con esta otra también en la parte de atrás son movimientos muy bonitos y si ustedes se dan cuenta y yo lo giro a esto así es como yo hago mis cuellos en el caso de tejer de abajo para arriba yo el cuello redondo lo hago con vueltas acortadas como también el cuello en vez lo hago con la técnica de vueltas acortadas así tengo una diagonal y tengo otra diagonal para el otro lado porque utilizo vueltas acortadas porque el hilo aquí jamás se corta yo estoy trabajando con el mismo hilo de lana y generó estos increíbles efectos en mis tejidos bien yo voy a comenzar con el más sencillo que es la diagonal para un sentido bueno vamos a comenzar lo que sería este tutorial de vueltas acortadas y en este caso yo voy a trabajar con un papel cuadriculado para que les resulte un poquitito más fácil y con dos marcadores de colores para trabajar vueltas acortadas en este caso yo voy a hacer diagonales ya sea diagonal izquierda o diagonal derecha es básicamente lo mismo cualquiera de los dos funciona igual lo que yo necesito para que esto me quede bien en nuestra muestrita 10 por 10 o sea yo voy a hacer una muestra de tejido como ésta voy a agarrar un metro y voy a medir el alto y el ancho para calcular cuánto me da en 10 centímetros de ancho 10 centímetros de alto en mi caso yo estoy trabajando con aguja número 3 y voy a tener una muestra que me indica que tengo 21 puntos de ancho 35 hileras de alto en este caso para las vueltas acortadas como quiero que esto crezca en diagonal o sea crezca de esta manera en diagonal en cualquiera de los dos sentidos yo voy a trabajar con el alto porque en realidad el movimiento que hacen las vueltas acortadas es a lo alto del tejido va a ir creciendo en alto entonces por eso yo trabajo más que todo con lo que serían las hileras bien ahora en este caso yo dije que a mí me da 10 centímetros 35 hileras y yo quiero trabajar con lo que serían vueltas acortadas yo voy a trabajar como ejemplo 4 centímetros de alto entonces yo voy a hacer una regla de tres simple la regla de tres simple es lo más importante que utilizamos en tejido siempre utilizo esto porque si yo tengo que 10 centímetros son 35 hileras cuántos son 4 centímetros esta es la regla de tres simple esta cantidad por esta otra dividido esta me va a dar la que está abajo entonces yo voy a utilizar mi calculadora y voy a ver cuánto me daría esto en mi caso yo tengo que 4 centímetros que es lo que yo quiero generar en vueltas acortadas por 35 hileras dividido 10 me da a mí 14 hileras yo tengo que hacer 14 hileras pero como nosotros trabajamos hileras dobles podríamos decir yo trabajo una hilera de ida y una hilera de vuelta este número lo tengo que dividir en 2 yo lo divido en 2 porque cada vez que yo hago un movimiento de ida tengo que hacer un movimiento de vuelta entonces al dividirlo en 2 me da el número real de las vueltas acortadas cuánto me da en este caso me da 7 entonces yo sé que voy a hacer 7 vueltas acortadas o 7 vueltas cortas como ustedes le quieran decir también les dicen hileras cortas o hileras acortadas es lo mismo en realidad una vez que yo tengo eso yo necesito saber cada cuánto estas se van a separar ¿por qué? las vueltas acortadas en realidad lo que nosotros hacemos es subdividir nuestro tejido en varias partes sin importar cuál sea la forma yo la divido en varias partes y en base a estas divisiones yo voy a hacer estas hileras especiales para generar todos estos movimientos voy a generar una diagonal hacia la derecha, una diagonal hacia la izquierda un cuello en B que es la combinación de estas dos formas una curva hacia abajo, una curva hacia arriba y curiosamente con esa curva hacia arriba yo también genero lo que sería el cuello redondo entonces estas vueltas acortadas me piden que yo marque cada X distancia o sea cada X distancia yo tengo que marcar para saber cuántas veces tengo que hacer la ida y cuántas veces tengo que hacer la vuelta por ese motivo también yo estoy utilizando un papel cuadriculado ¿por qué? yo voy a marcarles la ida con este color y la vuelta con este otro color así ustedes los pueden diferenciar bien clarito una vez que yo sé que tengo que hacer 7 vueltas acortadas me fijo cada cuánto los tengo que distribuir cada cuántos puntos las tengo que hacer esto es más sencillo, yo hago voy a elegir en este caso una muestra de 30 puntos porque quiero que sea chiquitita entonces yo hago 30 puntos dividido 7 hileras lo hacen con la calculadora por favor 30 dividido estas 7 hileras o 7 vueltas cortas y yo voy a tener 4,28 si ustedes recuerdan yo siempre les digo en tejido cuando tenemos un decimal inferior a 5 yo lo que tengo que hacer es bajar el número hacia la unidad en este caso son 4 puntos que es lo que suelen hacer la mayoría de los tejedores y sobre todo los que recién comienzan con vueltas acortadas van a trabajar con esto estos son los marcadores en forma de candado estos marcadores en forma de candado son geniales yo voy a mostrar ahí estos pequeños marcadores de candado vienen de distintos colores y en este caso yo elegí este color porque es bastante contrastante con mi lana y que utilizan como utilizan estos marcadores en realidad lo que hacen es abrirlos a todos y yo voy a ir agarrando mi muestra y voy a dividir esto en 4 puntos que sería yo agarro aquí y cuento 4 puntos 2 y 4 y voy a generar un señalamiento con este pequeño marcador acá el marcador por favor va a ir en la aguja ¿se entiende esto? tiene que sujetar la aguja no la lana entonces cuento 4 2, 4 y yo simplemente introduzco el marcador y lo cierro vuelvo a hacer lo mismo cuento 4 de nuevo 2, 4 y con mi marcador abierto voy a insertar el marcador y lo voy a cerrar entonces ahí lo que estoy haciendo es señalar cada cuantos puntos voy a generar mis vueltas acortadas ¿estamos? en realidad si ustedes no tienen estos marcadores va a ser muy fácil de todas maneras darse cuenta cada cuantos tienen que hacerlos pero como en este caso yo quiero que ustedes vean bien señalado cada cuantos puntos yo hago las vueltas acortadas voy a utilizar los marcadores especialmente porque cuando yo haga suéteres van a ver que si utilizo los marcadores ¿por qué? porque generalmente cuando hago manga ranglan con vueltas acortadas tengo unos marcadores que me señalan la manga ranglan y otro color que me señalan las vueltas acortadas y otros marcadores que por ahí me señalan puntos especiales o diagramas de puntos entonces cuando veo un color sé que significa una cosa ¿si? cuatro puntos de nuevo genero una marca cuatro puntos de nuevo genero otra marca y así hasta llegar hasta el final cuatro más y aquí tengo cada cuánto tengo que hacer mis vueltas acortadas cuatro 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 ¿bien? y lo último es lo que me queda ¿por qué me queda así? porque tengo decimal por eso es ¿si? en este caso yo voy a dejar cada cuatro puntitos y voy a hacer mis vueltas acortadas ¿cómo sería esto? yo dije nosotros generalmente tenemos una carrera de ida y una carrera de vuelta y es lo que yo les voy a señalar a ustedes aquí acá tengo mis 30 puntos marcados cada uno por un casillero de la hoja cuadriculada o sea acá tengo de 1 al 30 para marcarme los puntos y en este caso este sería el color de ida y este sería el color de vuelta ¿qué es lo que yo voy a hacer? yo voy a tejer hasta llegar a los marcadores y cada vez que llegue un marcador voy a pegar una vuelta voy a ir hacia el otro lado sin llegar hasta el final por eso se llaman vueltas cortas cuando yo empiezo a tejer van a ver que nunca voy a llegar al final siempre me voy a ir quedando donde me indican los marcadores en este caso yo los marcadores los tengo cada 4 entonces yo tendría 2 4 un marcador 2 4 un marcador 2 4 otro marcador y así hasta llegar al final ahí estarían todos mis marcadores si ustedes se fijan yo tengo acá 1 2 3 4 5 6 y 7 contemos si están ahí 1 2 3 4 5 6 y 7 es correcto entonces este gráfico refleja lo que yo estoy haciendo en este caso yo voy a arrancar con la vuelta cortada más sencilla que hay y esta vuelta cortada es la diagonal o sea yo voy a hacer una de estas lindas diagonales ven como se ve la diagonal si entonces vamos a ver como sería yo tengo que arrancar tejiendo y cuando vea mi primer marcador que va a ser este yo voy a pegar la vuelta o sea que yo voy a ir vamos a marcarlo acá yo voy a ir y voy a avanzar hasta llegar al primer marcador que está aquí bien y ahí voy a parar ¿por qué? de ahí en adelante voy a pegar la vuelta para el otro lado o sea yo voy a ir hacia atrás y voy a dejar libre estos dos puntos y van a ver como poco a poco me voy a ir escalonando y voy a ir haciendo la diagonal voy a dejar esto a un lado un ratito y vamos a verlo en vivo porque es más divertido tengo aquí mi tejido y voy a arrancar tejiendo normalmente no hace falta que ustedes utilicen los marcadores por favor si quieren después en el próximo video yo no utilizo marcadores voy a hacer exactamente lo mismo pero es para que ustedes vean que las vueltas acortadas se hacen a una X cantidad de puntos en este caso mi cantidad de puntos que yo calcule es 4 pero al tener esta división o por lo menos para tener esta pequeña marquita para los principiantes es muy útil porque así se dan cuenta cuando tienen que pegar la vuelta en este caso yo voy a arrancar primer punto no lo tejo y voy a tejer de manera normal porque acá no estoy haciendo todavía nada si voy a pasar los marcadores porque me están marcando una ubicación pero no voy a hacer nada con los marcadores todavía no hasta llegar a mi primer ubicación que es esta bien tejo normal punto jersey porque es el más sencillo y por ese motivo lo escogí quiero que sea fácil para ustedes arrancar las vueltas acortadas porque en este caso estoy trabajando de manera simple ya cuando utilice diagramas de puntos por ahí se les va a complicar un poquito esto es para mostrar las vueltas acortadas nada más recuerden que en los siguientes videos de suéteres voy a utilizar vueltas acortadas es más la diagonal se usa para hacer el cuello en B y un cuello que a mi me gusta muchísimo que es el cuello smoking me parece que es muy bonito y muy moderno así que lo hago casi todo el tiempo una vez que estoy en mi primer marcador este tejo el último punto y este marcador se va bien no llego hasta el final por favor si no llego hasta el final por eso esto se llama vueltas acortadas una vez que yo llegué al primer marcador voy a dar la vuelta como si hubiera terminado de tejer aunque no lo hice esa es la vuelta acortada en realidad llegar hasta una distancia y pegar la vuelta giro mis agujas y ahora yo que voy a hacer voy a mover mi hilo así se ve bien una vez que yo llegué hasta mi marcador el primer punto que es este lo voy a pasar sin tejer ¿se puede ver esto? paso el primer punto sin tejer y voy a llevar hacia adelante y hacia atrás mi hilo y lo voy a tirar voy a tirar el hilo hacia atrás para que mi punto simple se vuelva un punto doble o sea yo lo vuelvo a hacer acá ¿cómo genero ese movimiento de para cerrar este pequeño hueco y que no se vea? paso el primer punto sin tejer pero con esto solo no basta muevo mi hilo hacia adelante de la aguja y tiro el hilo hacia atrás ¿por qué hago esto? así la vuelta cortada va a ser imperceptible entonces hilo va hacia atrás y tiro mi punto parece que se vuelve un punto doble pero en realidad lo que estoy haciendo yo es levantar un poquitito el punto para que se vea el punto de abajo de la hilera de abajo eso es lo que hace en realidad la vuelta cortada por eso es que después la vuelta cortada no se ve entonces cuando yo giro mi aguja y esto lo voy a hacer todo el tiempo por favor el primer punto pasa sin tejer pasa sin tejer y lo va adelante y tiro un poquitito hacia atrás cuando mi punto simple se vuelve un punto doble ahí recién vuelvo a tejer como se presentan los puntos eso solo hago el primer punto que voy a utilizar paso los marcadores no tejo los marcadores por favor simplemente los muevo hacia la aguja de al lado hasta ahora lo que estoy haciendo es mínimo así que yo tengo que seguir avanzando para que se empiece a ver esta diagonal acá si llego hasta el final y ahí recién voy a voltear mi tejido yo les dije no se va a ver casi nada porque apenas estoy comenzando ¿qué fue lo que yo hice? lo que mostré aquí en el cuaderno llegué al primer marcador que es este y pegué la vuelta ¿qué voy a hacer yo ahora? voy a ir al siguiente marcador y voy a pegar la vuelta y así es como voy haciendo mis vueltas acortadas llego al siguiente marcador y pego la vuelta cuando llegue al final veo el otro marcador y voy a hacer exactamente lo mismo entonces los voy a marcar así ustedes lo pueden ver esta es la ida esta es la vuelta y así es como voy generando yo la diagonal siempre hago una ida siempre hago una vuelta todos a través de lo que sería nuestro marcador ida y vuelta ida y vuelta bien y así voy a ir escalonando hasta llegar a la diagonal obviamente yo debería de seguir yo lo voy a dejar acá porque quiero mostrarlo en vivo ¿si? yo después lo completo para escanearles esta linda hoja entonces acá yo tengo la ida acá yo tengo la vuelta ida vuelta bien o sea yo cuando estoy en el rosa pego la vuelta cuando estoy en este turquesa voy hacia el otro lado entonces vuelvo acá a mi tejido porque es más divertido verlo acá que en una hoja de papel pero de todas maneras esas grillas que yo me suelo hacer les sirven mucho a mis alumnos muchos me los vuelven a pedir a ver si les puedo dar las grillas a mi no me sirven pero si las quieren yo se las puedo escanear y se las pongo en mi carpeta de drive sigo aquí vuelvo a tejer y voy a llegar a este marcador al último que veo aquí continúo paso los marcadores recuerden por favor déjenlos en la misma ubicación por ahí las hojas cuadriculadas a mi me sirven muchísimo para lo que son diagramas de puntos por eso la mayoría de mis anotadores son cuadriculados por ahí yo acá he mostrado en blanco pero lo que me pierdo por ahí con los papeles lisos prefiero este cuadriculado llego aquí a mi marca tejo el último punto marcador se va porque esta vuelta cortada ya la estoy realizando giro mi tejido y aquí hago lo mismo que hice hace rato el primer punto hago lo mismo que hice hace un rato el primer punto no se teje lo paso a la aguja de al lado sin tejer muy importante que sea sin tejer y que hago también ubico la lana encima y tiro hasta que mi punto se vuelva doble o sea yo la dejo ahí es un punto simple si yo llevo mi hilo hacia adelante y hacia arriba y tiro se vuelve un punto doble porque veo dos hilos ahora eso es lo que yo necesito ahora recién puedo tejer los siguientes puntos acá me acerco el final giro nuevamente mi tejido voy a mostrar a ver cómo va avanzando un poquitito y voy a llegar hasta el siguiente marcador aclaro aclaro esto es esta técnica es para hacerlo cuando yo trabajo con dos agujas separadas como lo estoy haciendo yo ahora cuando trabajo en círculo las cosas son diferentes si yo voy a hacer un video separado mostrando cómo hacer vueltas acortadas en círculo llego al final se va el marcador giro el tejido aquí volvemos a lo mismo primer punto no se teje se pasa la aguja al lado sin tejer hilo adelante y arriba tiro se vuelve un punto doble y ahí recién puedo continuar tejiendo estoy llegando al final giro mi tejido yo lo voy a abrir para que se pueda ver un poquitito si y van a ver no se si se nota ahí que ya la aguja se me va empezando a inclinar no se si se nota ahí si se ve como se empieza a inclinar la aguja y continúo hasta llegar a mi siguiente marcador llego llego al marcador marcador se va giro mi tejido volvemos volvemos a hacer lo mismo primer punto pasa sin tejer hilo arriba y adelante tiro hasta que se vuelva un punto doble simple doble simple doble yo lo necesito doble por favor y ahí tejo hasta llegar al final vuelvo a girar ahí se comienza a ver un poquitito más la diagonal voy a llegar a este marcador lo ideal de trabajar con vueltas acortadas es poder controlarlas o sea poder saber cuál es la distancia que tengo que utilizar estas vueltas acortadas cuál es el alto que necesito y cuántos puntos entre cada marcador yo necesito sale marcador giro paso el primer punto sin tejer hilo adelante y arriba tiro hasta que se vuelve un punto doble y ahí recién yo continúo sé que yo por ahí hago muchos cálculos pero es porque básicamente cuando uno hace muestras chiquitas no es necesario hacer cálculos pero cuando hago un suéter sí o sí tengo que hacer los cálculos porque tiene que estar entallado el cuerpo o mejor aún tiene que ser de diferentes talles para niño para adulto para mujer sí entonces si no seguimos las medidas del patrón de ropa nos va a quedar diferente el suéter aquí ya tengo mi siguiente vuelta ahí se empieza a notar cada vez más la diagonal entonces acá estoy haciendo la diagonal hacia la derecha voy a hacer escuadra acá a ver si se puede ver miren como está subiendo de a poquito la diagonal con estas vueltas acortadas yo estoy haciendo de todas maneras una chiquitita que tiene 4 centímetros pero quedan efectos realmente muy bonitos y yo les digo esta es la técnica que yo utilizo para hacer cuellos en B yo nunca trabajo con dos hilos siempre las vueltas acortadas trabajan con una sola hebra y por eso me gusta nunca corto el hilo haciendo estas vueltas acortadas puedo hacer un lado del cuello en B y el otro lado del cuello en B sin cortar nada siempre con vuelta acortada llego al marcador sale marcador giro mi tejido de nuevo por eso se llaman vueltas cortas en realidad siempre voy a ir achicando y voy a ir girando sin llegar al final paso el primer punto sin tejer no lo quiero tapar ahí hilo adelante y tiro hacia atrás hasta que mi punto se vuelva a ver doble simple doble doble se ven las dos hebras ahí doble ahí recién empiezo a tejer los puntos del aguja izquierdo desde que las aprendí a hacer nunca más volví a tejer de otra manera que no sea con vueltas acortadas ojalá que les pase lo mismo a ustedes es bastante emocionante hacerlo con esto y no tiene costura parece que no tuviera costura pero en realidad no la tiene entonces todos los suéteres quedan perfectos y deja un acabado muy bonito último marcador y última vuelta acortada llego hasta mi marcador saco marcador giro mi tejido por última vez primer punto pasa sin tejer hilo hilo hacia atrás hasta que mi punto se vuelva doble y ahí recién lo voy a continuar tejiendo giro por última y ahora voy a cerrar todas estas vueltas acortadas a que me refiero con cerrar esos nuditos que yo hacía cuando giraba mi hilo hacia atrás los tengo que cerrar ahora pero si ustedes lo miran claramente a ver vamos a cuadrar de nuevo claramente se ve la diagonal si como lo cierro yo voy a empezar tejiendo y van a ver que cuando yo empiece a tejer me voy a topar con estos nudos a ver si se ven acá tengo dos puntos en uno se nota un hilo y un punto que es lo que tengo que hacer cuando me encuentro con estos nuditos que son las vueltas acortadas yo los tengo que tejer como si fueran un solo punto o sea introduzco mi aguja de izquierda a derecha porque estoy haciendo puto jersey hago una lazada y los tejo juntos a los dos si yo los tejo juntos no se va a ver el nudito se va a ver como si fuera un punto simple pero es un punto doble lo hago de nuevo yo tejo los siguientes puntos que son comunes y cuando llego a mi nudito como estoy aquí aquí tengo de nuevo este punto doble que hice cuando estaba en el lado del revés esto los tengo que tejer como si fueran uno solo sujeto estos dos puntitos y los tejo juntos como derecho introduzco mi aguja de izquierda a derecha y atraveso los dos puntos a ver si se ve son los dos hago la lazada y los tejo a los dos juntos y van a ver que no se nota y así con todos hasta llegar al final de nuevo me topo con el nudo tejo el punto y este hilo juntos nudo de nuevo los dos los tejo juntos si uno dos introduzco mi aguja izquierda a derecha lazada y los tejo como si fueran uno solo y van a ver que no se ven en el tejido así con todos los nuditos que yo vea hasta llegar al final y ahí terminaría lo que serían mis vueltas acortadas este sería el cierre para que se vea la diagonal perfecto tejo mi último punto yo lo voy a mostrar a ver si se ve ahí van a ver que del lado del frente no se nota la lana es así aquí del lado del frente no se ve las vueltas acortadas en ningún momento parece que yo hubiera hecho algo extraño si miro atrás tampoco se ve por eso es que las vueltas acortadas son casi imperceptibles si ustedes utilizan esta técnica de dejar el hilito hacia atrás yo voy a hacer una carrera igual de regreso para que ustedes lo vean completo las vueltas acortadas es una de mis técnicas favoritas en tejido igual que trabajar en círculo por eso me gusta mucho trabajar en forma circular te permite hacer suéteres sin costura eso es lo que me gusta porque no me gusta coser la verdad no es porque me quede mal simplemente me parece que te lleva mucho tiempo solo por eso pero las vueltas acortadas me gustan muchísimo y he encontrado formas de hacerla que realmente son bastante increíbles y generan efectos 3D en el tejido que la verdad que me gustan muchísimo los he visto en desfiles quedan muy bonitos y ahí nosotros tendríamos nuestra vuelta acortada a ver si ve diagonal derecha vamos a ver si realmente tenemos estos 4 cm a ver yo voy a hacer acá un tope bien subo 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 recto hasta aquí voy a buscar mi metro 4 cm 4 cm entonces yo calcule hacer 4 cm de altura y justamente me da a mi los 4 cm estamos yo tengo que saber cuantas hileras tiene 10 cm y en base a eso yo voy a calcular la altura que necesito como calculo la distribución de los puntos una vez que yo sé cuántas hileras necesito las divido en dos porque yo tengo ida y vuelta y recién ahí yo divido todos los puntos que monté por la cantidad de vueltas acortadas y entonces si yo miro mi gráfico van a ver que lo que yo hice fue esto una ida una vuelta una ida una vuelta una ida una vuelta una ida una vuelta bueno acá me faltaron algunas las voy a hacer rapidito acá me encantan estos marcadores tengo un millón de marcadores porque mi trabajo me dice que trabaje con colores así que tengo un millón de marcadores me van a ver todo el tiempo con eso y así escalonando estas vueltas acortadas yo voy a tener la diagonal esta linda diagonal que ustedes están viendo acá esto es exactamente lo mismo que esto y que es lo que me marca esto la ubicación de cada uno de mis candaditos a ver si se ve ahí yo lo voy a dejar ahí bien siguiendo esta técnica de vueltas acortadas ven que ni siquiera se nota donde está la vuelta acortada por favor no se ve la vuelta acortada si la vuelta acortada no se ve está bien hecha si la vuelta acortada se ve hubo un error en la realización de la vuelta acortada esta es la más sencilla porque es en diagonal yo voy a hacer otro vídeo con diagonal hacia el otro lado voy a hacer cuello en B que voy a mezclar las dos diagonales voy a hacer curvo y voy a hacer también el que más me gusta que es este ¿por qué? este si ustedes lo miran y lo voy a rotar es un cuello redondo ¿se puede ver? es un cuello redondo también y este que ven aquí combinado con este otro es un suéter son suéteres que están muy de moda ahora porque son un poquito más largos en la parte de la espalda y cubren bastante a mí me gustan mucho porque son bastante abrigados esta sería la técnica de vueltas acortadas y este sería nuestro resultado vueltas acortadas diagonal hacia la derecha espero que este tutorial les gustara si es así por favor no olviden suscribirse a nuestro canal y darle clic en la campanita también recuerden que tengo una página de face voy a dejar el vínculo en la descripción así ustedes lo pueden encontrar me pueden mandar ahí lo que ustedes necesiten con urgencia y yo lo voy a mostrar en este caso yo arranque con vueltas acortadas porque es lo que voy a necesitar para empezar a hacer suéteres con vueltas acortadas y que tengan una linda caída de cuello adelante este es el primer tutorial de vuelta acortada espero que les gustara y nos veremos la próxima chau ¡Gracias!